Y vean hoy lo que sucede en nuestro país, el presidente Macri que va nuevamente al Fondo Monetario Internacional que sigue endeudando a nuestro país, pero que esa plata que llegue acá se la siguen llevando los amigos del presidente, los bancos y al pueblo le queda solamente deuda y hambre. No podemos permitir más este saqueo que es el principal saqueo de la historia de nuestro país. ¿Y saben cómo lo vemos acá? Lo vemos en nuestra provincia con los compañeros que han sido despedidos, por ejemplo en la agricultura familiar, en el INTI, lo vemos con el recorte a la educación, lo vemos con el recorte a la salud, lo vemos con el recorte a todos los planes nacionales que significaban proyectos territoriales y la presencia del Estado allí donde no llega nadie. Hemos dicho muchas veces lo grave que significan estas consecuencias. Y ahora, ante el presupuesto que ha presentado este gobierno, tenemos la obligación de decir que es el peor presupuesto de la historia para el pueblo argentino y que para nosotros los patagónicos significan más ajustes, significa el ajuste a los jubilados y significa el ajuste a nuestros pibes, significa menos guita en el bolsillo de los trabajadores y eso es una consecuencia negativa donde los comercios cierran, donde se generan despidos que estamos viendo en nuestra ciudad y en toda la provincia. Entonces, en esta plaza, como en todas las plazas de la provincia, le exigimos a nuestros representantes, diputados nacionales y senadores nacionales que no voten el presupuesto de ajuste del FMI, que voten a conciencia de acuerdo de la defensa de acuerdo de la provincia.